Bienvenidos a EGES En este nuevo video de la serie de Fundamentos de Programación veremos la respuesta del problema del video anterior específicamente hablando del menú de operaciones que se tenía que hacer utilizando los ciclos, condicionales y variables que se han visto hasta el momento en la serie Se mostrará el subcódigo además de explicarlo para poder entender el por qué se hace de esa manera Después de explicarlo en el subcódigo se mostrará en tres diferentes lenguajes Java, C Sharp y Javascript Aquí podrán apreciar como los mismos fundamentos se encuentran en estos tres diferentes lenguajes Además te explicará un nuevo concepto muy importante sobre la estructura del código que ayudará a ir comprendiendo más sobre la programación Bueno una vez dicho todo esto comencemos con el video Este es el problema que se indicó con sus condiciones En este menú de operaciones el usuario deberá elegir qué operación realizará Después de hacer la selección se pedirán los dos operandos para hacer la operación Por último solo se mostrará el resultado Las condiciones son las siguientes Por defecto se pedirán dos operandos o sea dos números para realizar la operación El menú tendrá que repetirse hasta que el usuario seleccione la opción de salir Y como última condición es que al seleccionar salir Se imprimirá un mensaje de agradecimiento por usar el programa Puede sonar algo muy extenso y puede que para alguno de ustedes es complicado Pero ya verán que no lo es Solo tienen que analizar qué es lo que pide Pero sobre todo qué condicionales, ciclos y variables son las necesarias para hacer el trabajo requerido Tengo que aclarar que primero se mostrará una forma de hacer el menú de operaciones Con una estructura secuencial Al final mostraré otra forma de realizar este menú de operaciones con una estructura diferente Que nos ayudará a reutilizar, organizar y tener un código más óptimo Pero primero vayamos con la explicación Pueden estar observando el segundo código que se escribió De primeras podemos observar que se definen tres variables como enteros Una variable se tiene llamada opción y las otras restantes operando 1 y operando 2 Estas variables se definen como enteros porque en este caso se utilizarán valores enteros para hacer las operaciones Si ustedes quieren hacer operaciones con decimales Ya saben, pueden cambiar el tipo de variables por float o por double Como recordarán, estos tipos de variables soportan los decimales Por cuestiones prácticas, se utilizarán enteros para las operaciones Y para hacer el control por parte del usuario En la selección, una variable de tipo entero Ya que como se imprimirán las instrucciones de qué es lo que se tiene que hacer Se le indicará al usuario que ingrese un número Por lo cual la variable opción la dejaremos como enteros Esta variable será la encargada de darle el control del funcionamiento al usuario Una vez que ya tenemos las variables definidas Debemos imprimir las instrucciones de lo que el usuario tiene que hacer Sin estas instrucciones, el usuario no sabrá qué es lo que tiene que hacer Por lo cual debemos de ponernos en el lugar del usuario Para poder hacer la mejor experiencia de usuario que podamos otorgar Vemos que indicamos que se impriman tres mensajes Uno es el título que indica que es el menú de operaciones Otro mensaje son las opciones que tiene el usuario Y por último es la instrucción directa de lo que tiene que hacer Se indica que introduzca qué operación quiere realizar Aquí puedes cambiar el mensaje si quieres Puedes poner que ingrese el número para hacer la operación que dese Pero creo que como está, se logra entender que tiene que ingresar el número El programa debe leer lo que el usuario ingrese Por ende, vamos a asignarle el valor ingresado por el usuario a la variable opción Para que pueda almacenar este valor y posteriormente compararla Aquí ya tenemos logrado que el usuario ingrese la operación que quiera realizar Pero aún falta crear los casos que dependiendo de la selección del usuario Se tendrán que ejecutar Recuerden que existe una sentencia condicional casi posible tener Múltiples casos para un valor En este código tenemos 5 casos posibles que pueden suceder Porque hay 5 opciones que el usuario puede seleccionar La suma, la resta, la multiplicación, la división y el salir del programa Por ende, utilizaremos la sentencia switch Que en segundo código es según Solo tenemos que ingresar su estructura Según el valor de la variable opción hacer lo siguiente Como lo están viendo Si el valor de la variable opción es igual a 1 Entonces imprimirá suma Por lo cual aquí se indica que introduzca los operandos Y después se le pide el primer operando Ahora se hace lo mismo que al principio Cuando el usuario ingrese el operando 1 Se le deberá asignar ese valor a la variable operando 1 Como lo están viendo Para almacenarla en esa variable Y poder posteriormente realizar la operación Después se pedirá el segundo operando Y hacemos exactamente lo mismo como lo están observando Por último se mostrará el resultado Tenemos que en el caso número 1 se realiza una suma Por eso simplemente indicamos que se imprima el valor de la suma De estos dos operandos Con este operador correspondiente Que en este caso es el operador suma Para obtener la suma de esos dos valores Vaya la redundancia Y justamente así los demás casos En el caso 2, caso 3 y caso 4 Pueden ver que son las mismas líneas Pero solamente se cambia el título de la operación Y lo más importante Se cambia el operador por su respectiva operación En la resta se cambia el operador a menos En la multiplicación se cambia el operador al asterisco Y en la división se cambia el operador al slash Recordemos que estos operadores ejecutan estas operaciones Pero nos falta el quinto caso Que es cuando el usuario quiere salir En este caso solamente se imprimirá el mensaje de gracias por usar el programa Por eso solamente en este caso Indicamos que se imprima este mensaje Ahora solo quedaría el caso default Que en el pseudocódigo se llama de otro modo En este caso vamos a imprimir que ingrese una opción válida Por favor Como ven ya tenemos casi todo terminado Ya tenemos que el usuario puede elegir que operación hacer Ya tenemos el proceso para cada situación posible Gracias a la sentencia switch Pero nos falta la estructura que nos hará posible repetir y repetir Hasta que el usuario ingrese la opción de salir Aquí pueden ver el ciclo while Que en el pseudocódigo se llama mientras Este ciclo recuerden que se repetirá Hasta que su condición no se cumpla El problema indica que la opción de salir es 5 Entonces este ciclo se tendrá que repetir Hasta que la opción sea igual a 5 Cuando la opción sea 5 se detendrá Por lo cual la condición es que mientras El valor de la variable opción sea diferente de 5 Se tiene que repetir Por eso está escrito de esa manera Esa es la razón del porqué Ese símbolo de igual con una raya significa diferente Dicho de otra manera Hasta que el usuario ingrese el valor de 5 Se detendrá el ciclo Solo recuerden ingresar todas las acciones Que necesiten que se repita dentro del ciclo Como lo ven en este ejemplo Ahora vamos a ejecutarlo Para ver si cumple lo requerido Vemos que efectivamente Si cumple lo que se pide Y ahora vayamos a un lenguaje de programación real Para comparar la estructura Y ver si los fundamentos están ahí o no El primer lenguaje que veremos será Java De primera instancia Puede que no entiendan mucho lo que ven aquí Pero brevemente les explicaré Que significa cada cosa Para que puedan comprender Que los fundamentos permanecen aquí Rápidamente pueden observar Que las variables enteras se mantienen Al igual que el ciclo while y la sentencia switch Recuerden Que en la mayoría de los lenguajes de programación Se deberá indicar El tipo de variable Y después el nombre de la variable Ven que aquí ponemos Int Opción Operando 1 Y operando 2 Lo que se hace es declarar Como entero Estas variables Pero obviamente con la sintaxis de Java Se puede notar que la variable opción Ya se le está asignando Un valor igual a cero A esto se le llama Inicializar Ahora ¿Por qué se inicializa la variable opción Y no las otras variables? Esto es porque Como se utiliza un ciclo while Este ciclo tiene que comparar El valor de la variable opción Para poder ejecutarse Vemos que la condición Es que opción sea diferente de 5 Como necesita comparar el valor Tenemos que inicializar La variable opción Para que se pueda iniciar el ciclo Si en dado caso Quitamos el valor Podrán observar Que nos marca un error Este error Es porque el ciclo while Si o si Tiene que comparar un valor Si nosotros queremos dejar La variable opción Sin inicializarla Recuerden que existe El ciclo do while Que es la variación Del ciclo while Lo que hace do while Es que sin importar El valor que se tenga Se ejecute siempre La primera vez Por eso podemos dejar Sin inicializar La variable opción Y aun así Con el ciclo do while Se ejecutará Pero recuerden Que la condición Es la misma Se ejecutará Siempre y cuando La variable opción Sea diferente de 5 También pueden observar Que se mantiene El fundamento De la sentencia switch Que dependiendo De su valor Ejecutará El caso correspondiente Aquí vemos Que para el caso 1 Se imprimirán Las instrucciones Y al último Vemos que se imprimirá El resultado Pueden observar Que el fundamento Ahí está Es prácticamente Lo mismo Que se muestra En el ceducodigo Pero con la diferencia Que ya se está Utilizando la sintaxis De java Con la sintaxis Me refiero A las reglas De gramática Que se tienen que seguir Para que el código java Se pueda ejecutar Sin ningún problema Por eso aparecen El system.out.println Porque esta es la forma De imprimir un mensaje Por consola En java System Hace referencia A un objeto Del sistema Que ya viene Por defecto En un paquete De lenguaje Out Hace referencia A una constante De clase estática Del objeto System Que devuelve Un objeto De tipo PrintStream Y printLine Es un método De la clase PrintStream Que imprime En consola Con un salto De línea Si no queremos Un salto de línea Solo es quitarle El ln Y dejarlo Como print Lo que objeto Significa Pueden ignorarlo Por el momento Porque eso Ya es otro tema Un poco más avanzado Pero es importante Que ya lo vayan Familiarizando Pueden apreciar Que arriba Después de la declaración De las variables Hay una línea Que dice Scanner Detector Igual NewScanner Y entre paréntesis System.in Esta línea Crea un objeto De la clase Scanner En términos simples Esta clase Hace posible La lectura De los valores Que se ingresan Por parte del usuario Esta clase Scanner Se tiene que importar De una librería Por eso Hasta mero arriba Se indica Con la keyword Import Java.util.scanner Esta línea Hace referencia A que se importará La clase Scanner Del paquete Java.util La clase Scanner Contiene métodos Para poder leer Los datos Introducidos Por eso Por eso se crea Un objeto De esa clase Para hacer uso De esos métodos Que nos ayudarán A leer Los datos Que el usuario Introduzca Como les mencioné Puede que esto Ya les parezca Algo revuelto Y está bien Todos empezamos Por ahí Pero creo que es importante Que ya vayan Conociendo Estos conceptos Ya que Son los fundamentos Generales Para empezar A comprender La lógica Y el porqué De la programación También Algo importante Que me gustaría Aclarar En este código Java Es que pueden Observar Que se indica Public Void Main Y entre paréntesis Algunas indicaciones Y después Una apertura De llave Dentro De esta llave Está el proceso Del menú De operaciones A esto Se le llama Método Un método De forma breve Es un segmento De código Que realiza Una acción Este método Puede ser privado Público Y protegido Al igual Que las variables Cada keyword Tiene sus restricciones Pero eso lo veremos En el próximo video Aquí vemos Que está El Public Static Esto quiere decir Que este método Es público Y estático La keyword Publico Es obvio Que hace referencia A que este método Es público Para todas las clases U objetos Por lo cual Se puede utilizar Sin ningún problema Y la keyword Static Hace referencia A que ese método Es parte de la clase Y no de un objeto La keyword Void Es que no retornará Ningún valor Después de todas Estas keywords Ya viene el nombre Del método En este caso Por defecto En algunos lenguajes De programación Regularmente Existirá El método Main Como en este caso El método Main Es el método Principal Por lo cual Siempre se ejecutará Primero El método Main Regularmente Necesita Estos parámetros Para poder ejecutarse Por eso El hecho de que Se agregue String Corchetes Arcts Se cierra paréntesis Y después Se abren las llaves Un método Puede recibir parámetros O también No puede recibir ninguno De cualquier De las dos formas Se puede crear Un método Al final Solamente se agrega Las llaves Y dentro De estas llaves Se llevará a cabo Las líneas de código Del proceso Que hará El método Por el momento Ignoren Las keywords Shows Exception Ya que no quiero Que se abrumen Con tantos conceptos En este video Por último Solo mencionaré Lo que aparece Hasta menos arriba Debajo de Import Public Class Menu Operaciones Aquí no hay mucho Por decir Ya que se hace Lógico pensar A que hace referencia Las keywords Public Class Indica Que es una clase Pública Después de esas keywords Se ingresará El nombre De la clase Una clase De manera Que se pueda Comprender Con relación A lo que se ha visto En la serie Es una plantilla Donde se almacenan Métodos Y variables Las cuales Harán su respectiva Acción Para llegar A un resultado El concepto De clase Tiene más detalles Pero por cuestiones Académicas De la serie Solo mencionaré Que es una plantilla Donde podremos Indicar los métodos Que tendrá Para realizar Su respectiva Funcionalidad Todo esto Lo explicaré Mejor En el siguiente Video Pero quiero Que ya tengan En mente Estos conceptos Y sobre todo Vean Como se empezará A utilizar Los lenguajes De programaciones Reales Continuando Con la estructura Vemos Que en cada caso De los switch Se hace el proceso Como en el código Pero como les dije Anteriormente Esto prácticamente Son las mismas Líneas Lo único Que cambia Son los operadores Para la operación Por lo cual Este código No es óptimo Ya que se utiliza El mismo código Varias veces Lo importante En un código Es que se reutilice Varios segmentos Para lograr Una mejor optimización En este caso Podríamos hacerlo De una manera distinta Logrando Una reutilización De código Pero eso Lo veremos Al final Ahora ejecutaré Este código Para que puedan Observar Cómo funciona Y voilà Funciona de maravilla Pasemos Otro lenguaje De programación Para que vean Que los mismos Fundamentos Se mantienen Pero obviamente Con otra sintaxis Este lenguaje Es C Sharp Podremos apreciar Que sucede Algo similar Que en Java En este código C Sharp Se cuenta Con distinta Estructura En cuanto a la clase Y a los métodos Que se utilizan Para leer los valores Ya no entraré Mucho a detalle Porque en cuestión De ciclos Condicionales Variables Y métodos Es prácticamente Lo mismo Solo quiero que vean C Sharp Utilizando El mismo fundamento Podemos obtener Una estructura similar Y ejecutarlo Sin ningún problema Ahora pasemos Al último lenguaje De programación Donde apreciaremos Cómo hay incluso Se mantienen Los fundamentos Este lenguaje Es JavaScript JavaScript Es actualmente Muy popular En el desarrollo web Su principal objetivo Es utilizarlo Para la creación De web Independientemente De la sintaxis De todos los frameworks De todos los frameworks Que existen Poderán apreciarlo Como lo mencioné antes Les mostraré rápidamente Una estructura diferente Para realizar el menú de operaciones Pero antes Explicaré Dos conceptos Primero Es la estructura secuencial Este concepto Hace referencia A un código Que lleva Una secuencia De acciones Esta sentencia Es por lo regular De arriba Hacia abajo Se hace una acción Y se continúa Con la siguiente Es cierto Que hablando De un lenguaje De programación Siempre exista Un orden Su hermano Se ejecuta una línea Y después otra Eso está claro Pero La estructura secuencial Se refiere A la estructura Con la que el programador Trabaje Lo más básico Es que el proceso Siempre llevará El mismo recorrido Por así decirlo Que esté En el mismo segmento De código Esto es lo más básico Y obviamente De esa forma Aprendemos todos A programar En el subcódigo Podemos ver Esta estructura secuencial Por ende Suele repetir Líneas de código Como lo pueden estar Observando En los casos Del switch Como estamos programando Teniendo en mente Una estructura secuencial Estamos repitiendo Mucho código Que realmente Nos lo podemos ahorrar Aquí es donde Entra La estructura Modular Esta estructura Hace referencia A que programemos Teniendo en cuenta Módulos O también conocidos Como métodos Al tener en nuestra mente La estructura Modular Podemos reutilizar Código Para una acción En específico Las ventajas De usar métodos Además de reutilizar Y optimizar El código Es poder tener Una mejor organización En el programa Como a la hora De editarlo Si cambiamos una línea En el método Esto será En general Para cuando se haga La llamada Al método Y no será necesario Cambiar línea Por línea Como si lo programáramos En una estructura Secuencial Verán a continuación Como cambiará El código Que tenemos Al implementar Esta estructura Modular Vemos que cambia Radicalmente Ahora en los casos Del switch Solamente hay una línea Para cada caso Y en lo personal Esto se ve más limpio En cuanto al código Se ve más elegante Organizado Y sobre todo Es más óptimo Aquí lo que se hace Es solamente llamar Al método operaciones Pasándole El argumento Correspondiente Este método Nos retornará Un valor Por eso lo incluimos En la impresión Del mensaje Este método Vemos que se encuentra Arriba del método Main Observamos Las keywords PublicStaticIn Lo cual significa Que es un método Público Estático O sea de la clase El cual retornará Un valor entero Después Ya vemos El nombre Y sus parámetros Este método Necesita un parámetro Sharp El cual será El operador Para hacer la operación Correspondiente En este método Podemos ver Que incluimos Las líneas Que se repetían Quiere ingresar Los operandos Y para hacer la operación Utilizamos nuevamente Una sentencia switch Para guardar En la variable Resultado La suma Resta O la operación Que se realice Después Solo se retornará El valor de Resultado Para que se muestre En la consola Como podemos ver Esta estructura Que programamos Ya no sería secuencial Porque llamamos Al método Este método No se encuentra Ubicado debajo Sino que está Encima del método Main Por lo cual El recorrido De este código Será Que en el momento Que llegue la llamada Del método Se trasladará Al método Operación Donde hará Sus acciones Y luego se regresará Al método Main Donde mostrará El resultado Vemos que es un recorrido Diferente Incluso podemos mejorar La organización Creando una clase Llamada Operación Donde incluyamos El método Estático De operación Así en la clase Main Solo contaríamos Con el menú Y a la hora De hacer la operación Correspondiente Solo se llamaría Al método Voy a crear La clase Para que puedan Apreciar Que aún así Funcionará Borro El método En la clase Main Y modifico La llamada Solo es de agregarle La clase Operación Pueden ver Que al indicar La clase Operación Se muestra El método Estático Con el mismo Nombre Teniendo Esta estructura Además de lograr Que el código Sea más Óptimo Se organiza Mejor Y se puede Leer De una mejor Manera Vamos a ejecutarlo Y podrán observar Que funciona Correctamente Bueno Esto sería todo Por el video De hoy Espero Que haya funcionado Pero sobre todo Que la hayas entendido A mi explicación En el próximo video Veremos más A detalle Sobre la estructura Modular Y sus especificaciones En este video Solo fue un vistazo Para que se vayan Familiarizando Nos vemos En próximos videos Bye